Puebla, sonidos y discursos. Saludos, estamos aquí en Transeute. Ustedes ya saben, si nos están escuchando en la ciudad de Puebla, están a través de Radio UAP, si están en la Ciudad de México, están en Radio Común, y si es sábado, estás en la radio del circo volador. Mi nombre es Hugo Cabrera, y hoy estoy muy contento porque está Willy, de Cultura Profética, que vamos a platicar de su próxima visita a la ciudad de Puebla, pero también lo que están haciendo en torno al reggae. ¿Cómo estás? Un saludo. Muy contento, muchas gracias. Contento de estar acá, y bueno, en el hecho de que ya vamos para Puebla por fin, es algo que llevo queriendo hace unos años, que no nos había tocado, y bueno, estamos muy ansiosos. Pues venir a una ciudad del centro de México con una propuesta de reggae, México tiene una parte del Caribe muy importante, pero muy pocas veces alcanza la cultura rastafari en su esencia hasta el centro de México. Ustedes desde Puerto Rico y este ambiente caribeño, ¿cómo sienten la cultura del reggae cuando vienen a estas zonas alejadas de su territorio? Bueno, la verdad es que en México sí hubo una apertura bastante grande y pues con nuestro proyecto hemos logrado ir a la gran mayoría de los estados de México desde muy temprano. Inclusive fue el primer país a donde viajamos en el 99, perdón, fue el primer país al que viajamos como banda. Entonces sí ha habido una gran apertura y creo que también hay algo que nos distingue, que nos diferencia quizás a cultura profética y es que aunque nuestra espina dorsal es el reggae, nuestro proyecto se aparta mucho de la cultura rastafari y pues ya se ha creado como un sonido muy único y una propuesta muy única, lo cual hace que nuestra música llegue a muchos lugares donde no necesariamente pues llega el reggae normalmente, ¿no? En el caso de Puebla tenemos una relación de muchísimos años que ha sido lindísima, especialmente con Cholula y creo que lo que lo hace más posible es el hecho de que es una ciudad bien universitaria. Entonces... Me llama la atención que bien que conoces esta ciudad, bien que conoces esta zona y eso es pues reconocible, ¿no? Con tantos lugares a los que has viajado me hablas perfectamente de Cholula, que es un ambiente, sí, universitario, una ciudad donde también muchas personas de otros países porque está una universidad importante y hay diferencia entre Cholula y la ciudad de Puebla, ¿no? Por supuesto. Y hay una banda importante también acá que son los Guanábana, ¿no? Ababa Saúl. ¿Qué más conoces de estas bandas y qué puedes decir tú de lo que escuchas aquí en Puebla en torno al reggae? Uf, pues mira, la verdad no estoy muy enterado de las propuestas más nuevas, ¿no? La verdad no puedo decir... Pero sí tenemos una relación de tantos años, ¿no? Las primeras veces que fuimos a Puebla fuimos al pulque para dos, que no sé si aún existe. Sí, mira, increíble. Fuimos desde ahí, ¿verdad? Fuimos creciendo hasta llegar, eso fue alrededor del 2004, creo que fue, hasta llegar a eventos de la ciudad y cosas así que creo que es lindo porque nos hace llegar a público que no nos ve habitualmente, ¿no? Y pues, ¿qué te digo? Yo de Puebla me quedo con el café de olla y su gente linda, ¿no? Y siempre con unas ganas increíbles siempre de tocarlo. Hablabas, Willy, también de que Cultura Profética ha hecho un reggae que no está tan apegado a la cultura rastafari, pero en estética, en forma. ¿Cómo lo defines tú? Pues mira, es que nosotros, pues, uno, que somos puertorriqueños, ¿verdad? Entonces eso, aunque nosotros abrazamos el reggae porque nos dio una alternativa a la música que escuchábamos todo el tiempo en nuestro entorno, y nosotros, pues, sentíamos que hacía falta como que decir ciertas cosas que en la mayoría de la música no se estaban hablando, encontramos que en el reggae sí había ese espacio y por eso nos inclinamos hacia ahí. Aparte, pues, por muchos gustos que teníamos en común los que empezamos el proyecto. Pero siento que lo que hemos logrado es hacer como un junte quizás de lo que sería el soul en español, ¿no? Que viene desde el reggae al mismo soul. Yo entiendo que la salsa y el bolero son vertientes del soul en español también, y el funk, ¿no? La salsa sería como nuestro funk latino. Y así, pues, hay como... Nosotros tenemos mucha alimentación de todos esos estilos y creo que lo proponemos a nuestra manera. Incluimos el bolero, hay como sus toques medio de hip-hop, de R&B, pero en general yo siento que estamos bajo la sombrilla del soul. Y, pues, lo llevamos hacia ahí. Siento que el lenguaje que trabajamos armónicamente es bien fácil de reconocer. Como que a la que tú escuchas una canción de cultura, aunque no te digan que es de una, ya tú sabes, o te suena, uh, yo conozco este grupo, suena específico, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eso, más que nada, es eso. Un sonido único es lo que nos diferencia. Claro, la cultura profética ha construido un sonido, ¿no? Como bien lo dices, se distingue que es cultura profética cuando uno lo escucha. Y también, de todas estas vertientes, pues hay una línea directa con la cultura de la negritud. No precisamente con los rastafaris, pero sí con la negritud. Ah, claro, definitivamente, sí, hasta hacia los ritmos afro. Comúnmente nos inclinamos mucho hacia allá. Aunque evidentemente hay una influencia bastante clara en la poética de la nueva trova, de, pues, vertientes más latinoamericanas, de la canción de protesta, ¿no? Del trovador, un poquito más, ¿verdad? Aunque en Jamaica, de cierta manera, Bob Marley es un tipo de trovador. Pero ya con una estética, pues, más soulful. Y, pues sí, yo creo que hay un balance entre esas cosas. En el hecho de que somos caribeños, pero somos latinoamericanos, y, pues, están todas estas gamas de colores ahí. Claro, ¿y qué me dirías del rock? No sé, Rob y Draco, por ahí, ¿no? Sí, o sea, yo creo que donde más se siente el rock en nuestro proyecto es en los guitarristas. Ellos son los que se han encargado de meter esa esquina más rockera, pues, con ciertas texturas, quizás, más que nada. Y en alguno que otro tema nos soltamos más hacia ese lado, especialmente el tema que cierra el disco Sobrevolando, nuestro último disco de estudio. Se va en una onda bastante rockera al final, ¿no? Desarrollamos ahí una esquina. El disco se llama, digo, perdón, el tema se llama Batalla del Beso. Y, pues, cuenta la historia de un beso que se quiere dar, ¿verdad? De manera, con un lenguaje bélico, ¿no? Como si fuera una guerra. Pero realmente, en el fondo, lo que quise decir con todo esto es una historia de nuestra lucha puertorriqueña por la liberación de nuestro país. Es que en la mayoría de los casos, pues, la gente lo ha visto como, ah, estos rebeldes sin causa, o estos revolucionarios, o estos comunistas o socialistas, cuando en verdad no es algo de política, sino de amor por lo propio, por la patria, de patriotismo real, ¿no? Y, pues, en fin, como es una lucha por amor, yo quise expresarlo como si fuera un beso. Y, pues, sí, creo que lo logramos. Y el final aguerrido de la canción, pues, dice mucho más sin palabras. Eso, y que también ya hay pocas bandas que sean congruentes con su discurso, o que sean combativas, o que sean activistas en ese sentido. ¿Cultura profética consideras en esencia eso? Sí, o sea, nosotros hemos sido bastante claros en nuestros comentarios sociales. Lo que no somos es políticos, ¿no? No nos afiliamos a ningún partido político, ni ningún extremo tampoco. O sea, yo diría que en Puerto Rico claramente nos identificamos como que somos de izquierda, pero realmente no somos de una izquierda común. Somos patriotas en nuestro país. No apoyamos las izquierdas de todos los países tampoco. No somos ciegos. Hay cosas y hay cosas, ¿no? Y en cada país hay que tomarlo como viene. Por ejemplo, las izquierdas actuales, por ejemplo, en Estados Unidos, yo no me identifico para nada. Tampoco me identifico con la extrema derecha, ¿no? Pero lo que quiero decir es que somos gente y hablamos de los intereses de la gente más que de la política, ¿no? Y pues esas cosas van cambiando con el tiempo. Y pues nada, ahí estamos, madurando siempre la propuesta, encontrando lugares donde hacernos fuertes más que nada y buscar el bien en general. Claro, y bueno, creo que algo que nos hermana no tan agradablemente los latinoamericanos es esta relación que tenemos con nuestros gobiernos, ¿no? Nunca ha sido de la mejor manera. Muy pocos países, quizá Uruguay en algún momento, en otros momentos Argentina, pero son momentos de cordialidad, pero casi siempre es una lucha. ¿Lo ves así también? Sí, definitivo. Bueno, y Puerto Rico con su historia loquísima, de que al sol de hoy seguimos siendo una colonia, ¿no? Obviamente, o sea, nosotros hemos sido dañados por la influencia de los Estados Unidos y muchos países nos ven como que estamos mejor porque tenemos pasaportes, pero no saben de nuestra historia. No saben que Puerto Rico fue un gobierno militar por 50 años. O sea, no saben muchos de los detalles de lo que realmente hemos pasado, ¿no? Entonces, nos consideran como gringos y no latinos muchas veces, pero no entienden cuál es nuestra realidad. Vemos este lado en Puerto Rico, pero entonces vemos un Venezuela que ha sido afectado por un supuesto socialismo, ¿no? Entonces, por eso voy, que no son los extremos, y no es una cuestión política, sino de los personajes que estén en el poder y hacia dónde van sus movidas, ¿no? Y muchas veces son para sus bolsillos propios, no para el bien de la gente. Pero por eso no nos identificamos con política, por eso mismo, porque los políticos igual son corruptos todos. Sí, esa parte de la cual, insisto, en la cual nos identificamos. Y pues bueno, eso también marca una diferencia, ¿no? La música, el reggae, es para un público que genera, que piensa, que es crítico, que duda al menos, y contrasta con la música del reggaetón. ¿Lo crees así también? Sí, igual convivimos también con el reggaetón nosotros. O sea, yo, por ejemplo, siento que hay música para todo. Hay música para relajarte, ir a bailar y disfrutar. Lo que yo encuentro que no está cool es que todo sea una cosa por cierto tiempo, ¿no? Y que, por ejemplo, el reggaetón existe, ¿no? Pero no necesariamente los niños tienen que estar influenciados por esas letras. Hay cosas para cada lugar. Y pues nada, yo tengo muchos hermanos, amigos, que son de la... O sea, las que hacen reggaetón, que son del lado urbano, de la industria, y nos llevamos increíblemente, y colaboramos, y somos panas, ¿no? Ellos dicen cosas que yo no diría jamás en una canción, pero igual me río con ellos y las disfruto, ¿no? Todo depende del lugar y el contexto. Pero pues nosotros insistimos en hacer música que quede para la posteridad. Que cuando tengamos, qué sé yo, sesenta y pico de años quizás, podamos seguir cantando esas canciones y no nos veamos raros, ¿verdad? Porque son canciones con contenido, ¿no? Imagínate, qué sé yo, algún reggaetonero cantando las mismas canciones que cantaba a los veinte, a los cincuenta, no le queda, ¿no? Entonces, siento que lo que hemos cultivado ha sido música para la posteridad y pues seguimos en eso. Un buen punto también. Pues bueno, Willy, queda invitar al público de Puebla al evento, así que si nos reiteras la información y también las redes sociales de Cultura Profética. Pues mira, sí, nos vamos a ver este 28 de julio en Puebla. Por fin estamos de vuelta después de tantos años. Y nada, Cultura Profética, somos muy afines a su país, a su ciudad especialmente. Y soñamos siempre con volver. Nos pueden encontrar en todas las medios sociales como Cultura Profética Oficial. Creo que en Twitter es solamente Cultura Profética porque no cabía más nada. Pero nos encuentran bastante fácil por todos lados. Ahí pueden ver nuestra música más reciente. y estar pendiente de todo lo que vamos a hacer, que viene muchísimo, viene muchísimo por ahí. Que bueno, el próximo 28 de julio en la Ciudad de Puebla. Exactamente. Te agradezco mucho la entrevista, Willy. Gracias a ti, hermano. Gracias. Gracias.